¡Muy buenas a todos chavales! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de un juego llamado Desolate. Voy a empezar una nueva serie, ¿vale? Lo primero que vamos a hacer, bueno, que ya lo he adelantado, ¿vale? Es el tema de la configuración, de las opciones y os las quiero enseñar porque la verdad que parece un poco complicado, ¿vale? Porque aquí veis los controles. Avanzar, lo lógico, ¿vale? WSDA, saltar, agacharse, lanzar roca, qué bueno, a saber qué es, linterna, atacar, apuntar y demás, las armas, recargar, pero fijaros, mochila, personaje, creaciones, diario, mapa, habilidades, investigación, cada uno con su propia tecla, es decir, me parece un poco complicado, ¿vale? Yo la verdad que no estoy acostumbrado a moverme con muchas teclas, la verdad. Pero bueno, vamos a ver si nos las apañamos. Y bueno, esto es un juego que ha salido hace cosa de una semana, ¿vale? Está en fase alfa todavía. Y es un juego de survival. Realmente no he querido ver mucho, no sé si... Sé que es de terror, ¿vale? En plan de asustos, pero no sé si son zombies, si son monstruos, no lo sé, ¿vale? Sé que es un juego survival, pero bueno, ya nos encontraremos de qué va el juego realmente. Así que nada, vamos para allá, jugar. Vale. Vale. Vale, pues yo creo que lo que vamos a hacer es el prólogo, ¿vale? Hospedar la partida, ¿vale? Vale, vale. Entonces nosotros podemos crear nuestra propia partida y que se unan a nuestra gente, ¿vale? Es decir, es survival cooperativo. Perfecto. No voy a unirme a nadie, voy a crear mi propio server. Y lo que voy a hacer es, pues, para el capítulo 1 vamos a jugar el prólogo, ¿vale? Así que nada, vamos para allá, vamos a enterarnos de qué va el juego realmente. Como veis ahí, mira la imagen. Es que no sé qué coño es. Es que no sé si es un zombie, es un monstruo, no sé, es que no sé, es algo raro. Pero bueno, vamos para allá. Lo hicimos. ¿Estás bien? Todo está bien, Donna. Todo está perfecto. Ja, 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 ja. Victor, escucha. Siempre creí en ti. Haciste lo que tienes que hacer. Pero necesitas salir de ahí rápidamente. El cómplex puede colapsar en cualquier momento. Voy a usar los sensores para intentar ayudarte. Mi querida, probablemente ya saben que... Ellos ya sepan que eres tú, ten cuidado. Cuidado, te pregunto. Larga vida a la nueva luz. Escapa de la sala de controles. Diario actualizado. ¿Qué cojones? Ja, ja. Larga vida a la nueva luz. Lo logré. El camino es mi meta, mi sueño. Ha sido uno largo, pero ahora, al menos, todos verán mi creación. Cambiaré el planeta, cambiaré la humanidad. Quienes disientas no tendrán cabida en el nuevo mundo. Escapa de la sala de controles. Bueno, pues vamos para allá. Vale, la sensibilidad está muy alta, ¿vale? Anda, mira, que tiene para jugar con mando. Vale, 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 vale. Entonces me guardaron los controles que hice. ¿Dónde está lo de volver a cargar? Vale, pues aplicamos esto Y vamos, mira, suicidarse Vale, ya la sensibilidad me gusta más Escapa de la sala de controles La verdad es que nos vendría bien un poco más de brillo también, ¿vale? ¡No! ¿Qué coño acabo de hacer? Bueno, perdón, chavales Perdón Perdón, perdón, perdón Vale, vamos para allá Como que hay obstáculos bloqueando el camino Hostia puta Chavales, os lo juro que yo no puedo jugar a esto, ¿eh? En serio Yo me muero jugando a estas cosas Calo bien Uf Vale, ahí fijaros Tengo la comida, la sed, la salud, la temperatura Vale, esto me gusta El juego tiene muy buena pinta, ¿eh? Los gráficos fueron tan guapos La movilidad está chula Vamos a ver qué nos encontramos Curar Hambriento, muy sediento ¿Qué cojones? Estaban como intentando abrir la puerta Lo escuchasteis, ¿no? ¡Judier! Estoy acojonado Estoy acojonado ¿Esto es sangre? No Diario actualizado ¿Cómo era el diario? ¿Dónde era el diario? Diario a la jota Diario Continúa moviéndote Su puta madre Me acaba de dar un puto infarto ¿Qué quieres decir? Espera un momento Ya, venga No te acerques Una entidad ¿Qué cojones? No me jodas que de terror No me jodas que me compro un juego de terror Vamos, mira Eso era lo de lanzar roca Un animal ¿Qué coño? Que puedo pegar Y aquí bloqueo ¿Qué cojones? Estoy acojonado, eh Como que una entidad Tío, por favor Un juego de terror No, por favor El sujeto 47 El sujeto 47 Y se los ha cargado Y se los ha cargado, chaval ¿Qué coño es esto? Consigo un arma Una palanca Una palanca A ver, la palanca está en la 1 No me sale el cuadro de donde tengo las armas y demás Quiero ver si la puedo matar Hostia La he aniquilado Víctor, la puerta está bloqueada Dime 5 segundos ¡Feliz! Mira, mira que guapo ¿En algún momento? Espérate, espérate, espérate Teclas ¿Dónde está mochila? No me sale Ya Te me salía A la Q Aquí está Usar Vale Porque era lo del aceite y tal que tenía Pues ya parece que voy mejor ¿Qué cojones? Porque están todos muertos, tío Y hay un tío corriendo ¿Qué ha sucedido aquí? Espérate Ah, que puedo buscar Tomar Aquí no hay nada Aquí no hay nada Vale, así voy viendo dónde se puede buscar y dónde no Las papeleras parece que no se puede Aquí sí En el momento no sé qué es esto Extrasto de soya Comida Vale Emulsionante Eso me imagino que será como Antibióticos o algo así ¿Esto qué es? Hongos No me gusta que no me ponga el nombre al ponerme encima Sino que tenga que seleccionarlo ¿Sabes? Anda, mira El terminal 5 Aquí está Usar Vale Vale, perfecto Continúa moviéndote Que puto cague, chaval No me gusta No me gusta No me gusta Ya, no hay señal Estoy acojonado Estoy acojonado Pero acojonado Vale, en serio Yo no sirvo para juegos de terror Hostia Están me matando en el lugar si me encuentran Los empleadores de mi propio conglomerate Están me disparando en la cabeza Dios Tengo que llegar al otro lado ¿Qué coño? Dios, tienen armas, ¿no? Por lo visto, entonces ¿Para que no me dejas saltar? ¿En serio? Me vino Toma 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Ele ha dado al otro! ¡Ele ha dado al otro, tío! ¿Tío, habéis visto la vida que tiene? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué cabrón que salió corriendo! ¡Dale, dale! ¡Toma! ¡Ele está dando entre ellos! ¡Eh, que se ha curado! Este tenía menos vida antes ¡Toma, toma! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Se matan entre ellos, tío! ¡Toma! ¡Toma! Necesito recuperarme Al final el botiquín ¡Panada! Al final el botiquín ¡Panada! Vale, ¿esto qué es? Pequeña caja con chatarra Toma Frutos secos Usar Cuchillo de carnicero Insignia de la nueva luz Un trofeo Kembla ¿Vale? Ya veremos para qué son estas cosas Me imagino que Para craftear armas Seguramente Bastón Vale, aquí está la palanca Aquí está el cuchillo Y aquí está el bastón Vale Y la mochila Vale, necesito ver Donde era el inventario En la Q Pero había otro que era mochila Pero no me sale Personaje en la C Comer el hongo Vendaje casero Paño más hierbas No sé qué Esto es un mapa Vale, bueno Pues tengo armas puestas ya Vale Palanca Nada Vale, bastón Cuchillo de carnicero Vale, pues vamos a terminar De partir la palanca Vale, venga, chavales Seguimos Tenemos que parar un poco Porque tenemos que ver Cómo van los controles Y demás Vale, pues ya creo que Podemos encender la linterna Porque ya no los hemos cargado A ver esto qué es ¿Tú se puede coger? No Vale, es por aquí Sí, es por aquí Vale Dicen que somos unos reniscuentes La radio y la televisión Anda No, no, no No, no, no No, no Hostia puta A la mierda la palanca Eso es una mierda Dame para acá el cuchillo Toma ¿Qué pasa con el cuchillo? Super fácil ¿Qué pasa con el cuchillo? ¿Qué pasa con el cuchillo? Es tan fácil Tengo que encender el generador Eh, vale Y eso Ah, vale Es el lado de energía Ah, vale Aquí Era lo hueco que acababa de ver Y ahora ¿Qué cojones? Ah, vale Estoy acojonado Es decir Por ahora he visto personas Pero es que en la imagen Sale Salió un monstruo Antes lo viste Y luego me pone sujeto 47 Lo he matado ¿Qué cojones es esto? Es mi destino What? ¿A dónde? Ah, vale No entiendo nada I don't understand Oh ¿Este es el prólogo? Bien, pues ha sido easy ¿Este ha sido el prólogo? Vale Pues parece que he hecho algo, ¿vale? En esa estación Y que yo era el dueño Por decir así O el encargado O algo así Y he hecho algo En contra de ellos Pero por lo visto Bueno Mirad esas imágenes De monstruos Vale, chavales Prólogo completado Ja, ja Ya lo hemos hecho Ya se nos puso abajo En vez de arriba Y nada Que acaba este capítulo, ¿vale? Espero que apoyéis muchísimo Esta serie, ¿vale? Creo que tiene muy, muy buena pinta Y nada Os intentaré subir un vídeo Todos los días O O uno O algo O algunas veces Cada dos días, ¿vale? Para que no sea tan repetitivo Lo iré mezclando Con otros tipos de juegos Y nada Nos vemos en el próximo capítulo Adiós No nos vemos en el próximo capítulo Gracias.